Porque no me comprendes amor, si por ti doy la vida El tiempo va pasando y adiós, le pido noche y día Que si algo malo te hago, por favor, muy pronto me lo digas Estás disfrutando versos y canciones de Panamá Te lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Folclor Yo me voy, me voy mañana, mañana me voy con ella Por la mañana misma, yo me voy con ella Oh, 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 oh Desde Arenas de Mariato yo vine a este lugar Solo para demostrar que no soy un pelagato Del poeta les relato que es muy bueno cantando Eso lo he ido notando, pero hoy en esta sede Demuéstrame que usted puede derrotarme improvisando Tengo la concentración, tengo la concentración Y soy bueno improvisando, yo lo sigo demostrando Aquí en otra ocasión Oiga amigo Salomón, yo no quiero que inmiscuya O que me venga con puya Porque si no queda en pena Recuerde que está en la arena Pero no en la tierra suya ¡Ay! Yo estoy en la tierra mía En la tierra de Veragua Es tierra de las paraguas En toda la geografía Que se aplome sacaría Porque tengo inteligencia Porque tengo inteligencia Porque tengo la sapiencia Porque tengo mente buena Y yo he venido a la arena A jugar con su experiencia No es tu tierra natal No es tu tierra natal No es tu tierra natal Lo que yo quise decir No le voy a permitir Que aquí él me deje mal Del inicio hasta el final Se lo digo en mi poesía Estoy en la tierra mía Y parece en la ocasión Que se pavió Salomón La clase de geografía ¡Ay! Siempre habla de la clase Siempre habla del salón Habla de la educación Y eso no me satisface Yo tengo claras mis bases Tengo la sabiduría Y en toda la geografía A mí nadie me regaña Yo soy el hombre que daña La bulla de Zacarías Es la bulla del poeta Es la bulla del poeta Lo que dijo el trovador Pero yo tengo el valor Para hacer una cuarteta El mundo a mí me respeta Con esas frasiologías Y las terminologías Ante hombres y mujeres Y no te olvides que eres Alumno de Zacarías Yo no soy alumno tuyo Yo no soy tu estudiante Yo soy un hombre brillante Y no vengas con orgullo Cuando quieras Te destruyo Porque Salomón llegó La décima improvisó Y se ha dado a respetar Yo te voy a demostrar Que no eres mejor que yo Eso a mí no me interesa Eso a mí no me interesa El muchacho se quedó El muchacho se quedó Yo no sé qué le pasó Y a ti tu vio en la cabeza Y para buscar franqueza Ahora mismo le diré Las fallas se las anoté Y ustedes se las anotaron Parece que ya olvidaron Las cosas que le enseñé Ay, está cantando lo mismo Que le canta todo el mundo En verdad no me confundo Pues no vivo de espejismo No vivo de fanatismo Porque Salomón llegó Zacarías se equivocó Yo soy del suelo aremeño Tú envainas a los santeños Pero un veragüense no Versos y canciones de Panamá Esa palabra envainar Esa palabra envainar A mí esta me causa risa De la forma en que improvisa No puede visualizar El verso espectacular Que le tenga un buen diseño Digo como panameño Haciendo comparación Yo pienso que Salomón Tiene algo de santeño ¡Ay! Mi abuelo era santeño Lo debo reconocer Pero Dios me hizo nacer En la tierra de mis sueños Yo si mantengo el diseño De ayer, mañana y de hoy Porque yo aquí donde estoy Yo soy claro como el agua Y yo defiendo a ver agua A donde quiera que voy Sé que ver agua conviene Sé que ver agua conviene En la décima cantada Por esa fanaticada Que el fanático sostiene Y así mismo como viene Haciendo los buenos sueños Concretizando el empeño Para decir y cantar Tiene la maña de altar Por todos esos santeños Por que se me está enredando Solamente me pregunto Y viendo bien el asunto Ya se me está equivocando La gente sigue notando Que soy la obra maestra Eso solo me demuestra Que soy hombre de secuela Y que no aguanta mi escuela Hoy aquí en la tierra nuestra El hombre se está quedando El hombre se está quedando Que sucede Salomón En una improvisación Yo voy llevando el quemando Y por eso voy cantando La décima con rutina Yo tengo la disciplina Lo está diciendo la gente Su máquina de la mente Se quedó sin gasolina ¿Por qué me dijo quemando? ¿Por qué me dijo quemando? Este trovador poeta Se le trabó la carreta Pues quiso decir comando Yo lo estoy calificando Poeta ¿Por qué lo hiciste? No entiendo ¿Por qué te hiciste? Te digo siendo correcto Que tú no te creas perfecto Pues la perfección no existe Pero Dios lo castigó Pero Dios lo castigó Por quederme criticar En la forma de cantar Vieron cómo se quedó Juvenal ¿Qué le pasó? Lo está diciendo la gente Usted que lo tiene al frente Él tiraba la saliva La tiraba para arriba Y ahora le cayó en la frente Siempre se la va de vano Yo mantengo mi defensa Debiera darle vergüenza Insultar a su paisano Soy un trovador liviano Pueta no te sientas triste Yo pienso que te caíste No caigas en un error Y no te creas el mejor Que la perfección no existe Versos y canciones de Panamá Yo sé que el mejor no soy Yo sé que el mejor no soy Pero sé poner la tilde Yo soy un hombre humilde Por donde quiera que voy Por ayer, mañana y hoy En una improvisación En esta presentación Si molestia no les causo Quiero pedir un aplauso Para el sabio Salomón Para el sabio Salomón Para el poeta Zacarías Yo pido a la tierra mía Aplausos de corazón Al compás del diapasón Yo vine a cantar con calma Mi verso no se desalma Yo me voy agradecido Solo por haber venido A la arena de las palmas A la arena de las palmas Solo por haber venido Yo me siento agradecido Mi verso no se desalma Hoy todo lleno de calma Al compás del diapasón Todo lleno de ilusión Yo pido a la tierra mía Para el poeta Zacarías Para el sabio Salomón Dice que la gente quiere un lantiguillo Profesores Profesores Al Ministerio de Educación Un lantiguillo Dice de parte del empresario Le corresponde a Zacarías Marena Muchas gracias Juvenal Muchas gracias Juvenal Gracias Público presente Gracias a los concurrentes Al público en general Hemos llegado al final Teniendo una mente buena Estamos aquí en escena Teniendo la perspectiva Y que viva, viva, viva Viva el pueblo de la arena Que vivan los guitarristas Que vivan los guitarristas Y que viva el locutor Es hombre trabajador Y nosotros los artistas Teniendo mente altruista Y por eso no me aburro Tú sabes que no Me zurro Y la décima más plena Que viva, viva la arena Y que viva, viva Churro Entonces el aplauso A los artistas A esta rima Fiesta patrullada El doctor Rosa de Lima El amigo Churro Arcia En el Bar La Unión Esta noche Entonces la meta De Manuel González Fiesta de Churro y Saúl Arcia En el Bar La Unión La Reina de la Palma Esta noche Manuel González Yo se desgracias Eli Martínez Maestro Ricardo Castillo Saludos mi hermano Saludos mi hermano La gente de zona Maestro Hijo de Deki Gerrante Saludos mi hermano Y viene la gente de Manuel González Y el orgullo de mi tierra Y esta hora Con la satisfacción del deber cumplido El alivio de mi tierra El alivio de mi tierra